¿Cómo están, cracks? Yo soy Leslie y estos son mis 11 titulares para iniciar tu día muy bien informado. Dani Carvajal respondió a Xavi sobre la Champions. Me hace un poco gracia porque siempre este debate de justicia y justicia ocurre cuando el Real Madrid gana la Copa de Europa. Cuando la ganan otros equipos parece que la meritocracia es justa. Yo sí que opino que cuando has ganado de las últimas nueve ediciones cinco veces la Copa de Europa, creo que la suerte queda al margen. Carlo Ancelotti habló sobre Eden Hazard. Él conoce muy bien la situación. Cada jugador entiende muy bien su situación. Hay mucha competencia aquí. Dijo el entrenador del Madrid, Hazard solamente ha jugado 158 minutos en la temporada. Desde el día en que pasó lo digo, la venta de Mané fue una de las peores de la historia. Estamos hablando de un chico que marcó goles completamente decisivos para este club. Fue el líder del ataque y ni siquiera lo digo por los números. Lo vendieron por 30 millones que en la Premier League da para una taza de té. Dijo el exfutbolista Paul Merson. La directiva del Atlético de Madrid habló sobre la supuesta indisciplina de Rodrigo de Paul. Es un tema entre él y nosotros. Lo que pase es un tema entre él y nosotros, del club y el jugador. Que cada uno piense lo que quiera. Dijo Enrique Cerezo, presidente del club. Fabrizio Romano reporta que Claudio Ranieri ha rechazado una oferta de la Sampdoria para convertirse en su entrenador. De acuerdo a esta información, Ranieri quiere estar disponible para otras opciones, pues en los próximos días habrá cambio de entrenador en varios equipos. Julen Lopetegui habló sobre la posibilidad de ser despedido. Por respeto a mi principal responsabilidad, no voy a hablar de lo que ha pasado estos últimos meses. Hay que ganar mucho para estar 169 encuentros y mañana es el 170. Dijo el todavía entrenador del Sevilla. Mientras que según el diario Marca, Lopetegui será despedido pase lo que pase contra el Dortmund y su lugar será tomado por Jorge Sampaoli. Este medio asegura que el argentino está listo para tomar al Sevilla e incluso podría estar dirigiendo este fin de semana en la liga contra el Athletic de Bilbao. Bukayo Saka quiere seguir en el Arsenal y según Daily Express, el atacante ha hecho un guiño a los Gunners pues ha comprado su propio palco en el Emirates Stadium. Ahora depende del club hacer una oferta de renovación a Saka, cuyo contrato termina en 2024. Este mismo medio dice que Liverpool tiene un plan B por si no fichan a Jude Bellingham y se trata de James Madison, futbolista de Leicester y que termina contrato en 2024, por lo que ven accesible comprarlo con una oferta en el verano. Madison tiene 25 años. El Bayer Leverkusen ocupa puestos de descenso en la Bundesliga y ante la posibilidad de cambiar de entrenador, Thomas Tuchel ya dijo no al supuesto interés del club. Sport Eims en Alemania dice que el ex entrenador del Chelsea rechazó el interés de las aspirinas. No depende de mí, no sé, ahora solo puedo hacer lo que puedo hacer, dar todo lo que pueda. No sabemos qué pasará en enero o desde ahora hasta el final de la temporada, así que solo esperamos y veremos. Dijo Callum Hudson-Odoi sobre volver al Chelsea. Ahora juega cedido en el Bayer Leverkusen. Es todo en titulares, no olvides que en unas horas hay otro video con más noticias. Recuerda suscribirte al canal. Yo soy Lesslie y nos vemos en el próximo video.